El es Emiliano Pedroso, broker inmobiliario, experto en hotelería, inversiones y desarrollos. Viajero apasionado, vivió en Irlanda y retornó a Uruguay para dedicarse a bienes raíces. Así formó su propia agencia inmobiliaria en el este de Uruguay. Ella es Karina Dalmás, periodista con destacada trayectoria internacional, aficionada a la arquitectura y el diseño. Dirige una productora de video, fotografía y marketing inmobiliario. Recorreremos juntos espectaculares residencias, conversaremos con arquitectos, diseñadores y propietarios. Descubriremos el estilo de vida que cada propiedad ofrece y su entorno. Punta del Este ha trascendido como destino turístico en convirtiéndose en una ciudad muy solicitada por estudiantes y trabajadores que desean vivir todo el año. De hecho, en los últimos 10 años se ha descentralizado mucho la oferta académica y en estos momentos hay más de 13 centros de estudio que ofrecen carreras de nivel terciario. Dichas instituciones están aunado en el mismo lema, Punta del Este, ciudad universitaria. Veamos de qué se trata. La asociación tiene como objetivo posicionarse como referente regional e internacional en educación superior, promover la investigación e innovación y colaborar para fortalecer a Punta del Este como un centro de servicios universitarios que ayude a los estudiantes a concretar sus proyectos personales y profesionales. Nos encontramos con Mariana Carrelino, secretaria docente de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias por recibirnos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mariana, nos gustaría que nos compartas por qué se instaló la Universidad Católica acá en Punta del Este y cómo fue ese proceso, los orígenes que, bueno, un poco conocidos para mí son, pero me gustaría que lo cuentes tú. Bueno, capaz que los orígenes los conoces más vos que yo, porque cuando yo llegué a la universidad tú eras alumno. Bueno, en aquel momento, cuando nosotros nos conocimos, yo, bueno, era alumna de la universidad, después las vueltas de la vida, de mi formación y estar acá en Punta del Este me hicieron trabajar en la universidad ya desde hace muchos años. Bueno, como tú sabes, porque tú fuiste alumno de la universidad católica, no cuando estábamos en este edificio, sino en el otro, la universidad quiso instalarse en no solamente estar afianzada en Montevideo, sino marcar su presencia en el interior del país. Y esto pasó hace 21 años, fue una apuesta, en la universidad es importante hacer apuestas que sean innovadoras, que apunten a marcar camino. Y en aquel momento se quiso afianzar la presentación o estar también en otros departamentos del país que no esperan solamente Montevideo. Por eso se comenzó en el año 98 acá en Punta del Este. Hablabas justamente que la innovación es algo importante para la universidad. En todos estos años han habido muchos cambios. ¿Cuál definirías tú que fueron los más importantes? Creo que los cambios fue la importancia de adaptarse a las necesidades del entorno. La universidad apostó a las carreras, bueno, algunas que tenemos actualmente y continúan estando, son las que en el entorno aparentemente son las que más demanda tienen. Y hablando de esas profesiones, esas carreras, ¿cuáles son las actuales que hoy se pueden cursar aquí en Punta del Este? Nosotros tenemos la presencia más fuerte de las facultades empresariales. De forma completa en Punta del Este se pueden cursar la carrera de contador público y la licenciatura en dirección de empresas. Esas carreras, cuando les llamo completas, quiere decir que los cuatro años de carrera se dictan acá en Punta del Este. Después, también de la facultad de empresas, las carreras son las otras que se pueden comenzar acá, pero se continúan en Montevideo. Son la licenciatura en economía, relaciones laborales, también licenciatura en empresas turísticas y negocios internacionales de integración. Después, dentro de la facultad de ciencias de la salud, también nosotros tenemos lo que es la profesionalización en enfermería, que esta es una licenciatura que está pensada para quienes ya tienen la formación como auxiliares de enfermería. Entonces, esa formación que tienen y una experiencia laboral de tres años los habilita a revalidar un comienzo de carrera para hacer luego la profesionalización y tener el título de licenciado en enfermería. Esa es una propuesta que es nueva, es nueva para nosotros acá en Punta del Este, esta modalidad, pero está funcionando muy bien y entendemos que es algo que también se estaba necesitando en el entorno. Esa es la propuesta que tenemos nosotros actualmente y lo que sabemos que vamos a tener, bueno, de acá al próximo año son activas de posgrado o cursos de posgrado y cursos de profesionalización para que estar adaptándose y justamente, no solamente es la formación que se tiene cuando se está en grado, sino lo que te puedes necesitar después, ¿no? Algunos cursos que te ayuden a manejarte en tu ámbito laboral o profesional. ¿Y los alumnos son netamente de Maldonado? ¿Tienen del interior del Uruguay? Me comentaste que hasta de Perú tenemos gente acá. Entonces, la mayor parte de nuestros alumnos son alumnos de Maldonado, pero tenemos algunos alumnos que son de otros departamentos que en algunos casos, bueno, algo más como la experiencia de haberlo o estado en entrevistas con ellos o saberlo del sector de admisiones que me lo comentan, es que en algunos casos puede ser que alguien que vive en otro departamento del país, cuando tiene que evaluar en elegir, bueno, tengo que irme a estudiar a Montevideo, pero tengo la misma carrera que puedo estar en Punta del Este, bueno, la balanza pueden poder elegir. Si es lo mismo, puedo estar en un lugar que es más parecido, más cercano a lo que es mi ciudad de origen. Entonces, eso como que de alguna forma las familias o los alumnos le damos un poco más tranquilidad de no ir a Montevideo, pero algunos desean irse a Montevideo y otros prefieren quedarse en algo más parecido a su entorno. Entonces, por eso a veces tenemos alumnos de otros departamentos que eligen Punta del Este para ir a estudiar. Sí, en el momento tuvimos, bueno, ahora tenemos un alumno peruano, pero tuvimos tres alumnos peruanos en el mismo momento. A veces los alumnos argentinos es lo más común, argentino-brasil. Cuando ya nos alejamos un poquito de fronteras nos llamó más la atención tener alumnos, bueno, también franceses, pero es que hemos tenido que también nos llamó más la atención. Pero son lugares donde al tener Punta del Este un perfil internacional y ser un lindo lugar donde vivir todo el año, si es lindo en verano, en invierno es lindo también y con una actividad es más lindo porque vos podés, lo digo a nivel personal porque trabajo acá, pero bueno, uno está trabajando y salís y das la vueltita a la península y paseás y aunque haga mucho frío te abrigas mucho y salís a caminar. Entonces, vivir en Punta del Este en el invierno y más con una actividad laboral o académica es muy interesante. Hablando de números, bueno, la Universidad Católica del Uruguay es privada, pero existe también unas opciones de becas. ¿Cuáles son y cómo se acceden a las mismas? La Universidad tiene un concurso de becas que es histórico, hace muchísimos años está, como tú decís, es una universidad privada, pero también le parece muy importante tener alumnos de excelencia. Para una universidad es importante que los alumnos que quieran estudiar acá, por supuesto, quieran ser profesionales bien formados y también aquellos que tuvieron una buena formación en su formación de bachillerato y que se consideran que pueden presentarse para una beca. Las becas de la universidad tienen diferentes, el concurso de becas es uno que tiene tres instancias, pueden ser en julio, diciembre o febrero de cada año, el interesado tiene que elegir en cuál de las tres de esa edición se va a presentar y hay diferentes tipos de descuentos por beca. Pueden ser becas de un 100, de un 80, 50 o 30%. Son más de 200 becas que la universidad da por periodo y lo importante es que son becas por toda la carrera, o sea que cuando yo concurso y obtengo una beca y decido inscribirme en la Universidad Católica, sé que voy a tener esa beca durante toda la carrera. Bueno, Mariana, muy completo, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, a las órdenes. Para conocer cómo es vivir y estudiar en Punta del Este, conversamos con Gianni Marinelli, quien cursa segundo año de dirección de empresas. Gianni, ¿qué te hizo decidir estudiar dirección de empresas? Bueno, desde chiquito supe que quería tener mi propia empresa, fue algo como innato, me gustaba ver, conocer acerca de las distintas empresas y dije, esta es la carrera más adecuada cuando me di cuenta que era un enfoque bien generalista de la visión de tener tu propia empresa. Y estás pasando de segundo a tercer año ya, algo que te tiene muy contento, pero me gustaría que nos traslademos a ese momento cuando tuviste que elegir la universidad. ¿Qué fue el diferencial que viste en la Universidad Católica y que te hizo decidir por ella? Algo que podría decir, sin lugar a dudas, que me llevó a elegir la universidad fue pensar el hecho, al haberme acercado antes a la universidad, estando en el liceo, ver que los profesores tienden a estar muy cerca tuyo y tienden a estar dispuestos a darte una mano cuando vos tenés alguna consulta, alguna inquietud, más allá de lo que aprendés. Y eso es un valor diferencial que no podía perder. Punta del Este se está posicionando como un destino para venir a vivir y a estudiar. ¿Cómo ves vos la ciudad? ¿Tienes suficiente oferta académica, recreativa, para quienes estén acá justamente estudiando una carrera? Sí, algo que me doy cuenta es que es una ciudad perfecta si sos un joven que quiere aprovechar el estar estudiando y tener una muy buena calidad de vida. El hecho de poder, yo por ejemplo con mis amigos, no solamente estudiamos, sino que al salir después podemos aprovechar para estar en la rambla, disfrutar un rato juntos, después te da el tiempo para hacer tus propias actividades, ir al gimnasio y después estudiar y poder hacer todo eso en un solo día. Porque está todo muy a mano acá y bueno, yo también la elegí porque en su momento, ya hace unos cuantos años, obviamente pasé por esta institución y realmente fue algo que recuerdo con mucho cariño y mucho afecto porque hasta el día de hoy sigo relacionándome con los profesores. Eso es bien que decís, que están muy a menos y se forma una linda comunidad. Ahora sé también que fuiste seleccionado para participar del programa Fellow de la Universidad de Stanford y para convertirte en un agente de cambio acá, en esta universidad. ¿Me podés contar de qué se trata y cómo se va a implementar esto, por favor? Sí, cómo no. Ese programa es un programa que fue diseñado por la Universidad de Stanford y lo que busca es buscar jóvenes que dentro de su universidad quieran generar impacto y hacer cambios que sean de una manera innovadora a soluciones de problemas que surgen en la cotidiana de la universidad. Consiste, luego de ser seleccionados por la universidad, Stanford te capacita, primero por medio online y luego viajamos de San Francisco y allí sos capacitado para luego venir aquí e intentar aplicar todo lo que son soluciones innovadoras a problemas de la universidad. Los mejores éxitos para este viaje que estás a punto de comenzar. Bueno, que puedas aplicar todos esos conocimientos cuando regreses. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos. El programa Fellow es una de las herramientas que la universidad utiliza para formar profesionales que respondiendo a una filosofía innovadora y humanista se conviertan en ciudadanos globales. Sobre esto dialogamos con la directora del campus en Maldonado, Andrea Malakí. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por venir a nuestra casa. Estoy muy contento de poder contarles un poquito qué es lo que hacemos. Así que, bueno, gracias por haber venido. Andrea, la Universidad Católica es la universidad privada más antigua del país también, la que está más extendida en el territorio. Pero conversemos un poquito sobre la filosofía de la misma. Tiene una base jesuita, pero también con un enfoque en que los profesionales sean humanistas. Exacto. La Universidad Católica es de la Compañía Jesús, o sea, jesuita. Eso significa que está asociada a una red de universidades con reconocimiento en todo el mundo. Eso es un concepto de excelencia, o sea, que nuestros profesionales constan con esa institución detrás que significa prestigio y excelencia. Pero al mismo tiempo se relaciona con esa administración que ellos realizan, pero no necesariamente con una vida religiosa dentro de la universidad. Y eso es lo que es la apertura que tiene. Está abierta a un público que no tiene por qué ejercer la religión católica. Al contrario, la visión es humanista, o sea, tratar de sensibilizar al profesional sobre las diferentes culturas y las diferentes religiones que hay en el mundo porque consideramos que sos parte de ser un ciudadano global. Y ese ciudadano global que nos mencionas y que tiene que estar preparado al futuro. La universidad desde los inicios siempre estuvo muy abocada a innovar y adelantarse a las necesidades de esos profesionales. No solamente en ofrecer carreras para el mercado laboral, sino también en prepararlos para un futuro. Nosotros hoy en día decimos no solamente alcanza ese título el día de mañana del graduado que sale después de sus cuatro o cinco años de preparación, sino también de las habilidades y competencias que hace desarrollado pensando en un futuro más como a 20 años. ¿Qué va a pasar en este mundo dentro de 20 años? Pues la verdad que muchos de nosotros ya no lo sabemos. Ese es el gran desafío. Lo que buscamos es que tenga las herramientas necesarias para afrontar esos cambios, para liderar incluso esos cambios y no sufrirlos. Que esas amenazas se conviertan en oportunidades. Parte de esas habilidades es lo que trabajamos a lo largo de esa carrera universitaria. Cualquiera que elija. Una demostración de este liderazgo frente al cambio y ante una amenaza fue la rápida transformación que la Universidad Católica del Uruguay logró ante la emergencia sanitaria por el nuevo COVID-19, permitiendo que en tan solo 10 días los alumnos pudieran acceder a estudiar todas las carreras y a la totalidad de sus currículos de forma remota desde la computadora. Andrea, tú tienes un máster en marketing, sos docente también aquí en el campus de Punta del Este y tutora en el centro Ítaca, que justamente vincula a los estudiantes con el ecosistema emprendedor, pero también apoya la innovación de otros emprendedores de la comunidad, ¿no? Exacto. Bueno, la universidad está muy dedicada a lo que es el emprendedurismo. De hecho, el Uruguay en este momento tuvimos recientemente la aprobación de la ley de emprendimiento, así que es algo que no solamente nos compete a nosotros como universidad, sino también como país. Hay un ecosistema que ha ido madurando en este tiempo y nosotros desde la universidad lo que hacemos es, por un lado, desarrollar las habilidades emprendedoras en el estudiante, ya sea porque decida mañana tener una idea y convertirla en un negocio o tal vez ser parte de algún proyecto y entonces ayudar a alguna empresa a tradicionar a cómo puede provocar ese cambio necesario para seguir vigentes en el mercado o simplemente las cualidades emprendedoras, las de reinventarse, sea como profesional o en cualquier instancia de la vida. Aparte de eso, de lo que sucede dentro de la universidad, el Centro Ítaca también se abre a un público, a la comunidad y de hecho trabajamos mucho con otras instituciones aquí en Maldonado, para que otras ideas que puedan tener emprendedores, hacemos talleres de sensibilización, talleres para la puesta en marcha de esas ideas, que esos emprendedores tengan la oportunidad de convertir una idea en un negocio y que tenga éxito. Hoy estuvimos conversando con Yanni, representante del campus acá de Punta del Este, donde se nos va en poquitos meses para Estados Unidos, a la Universidad de Stanford y que está participando de un plan que se llama Fellows. ¿Nos podés contar un poco más de qué se trata? ¿Existen más otros planes acá en Punta del Este para participar? Sí, bueno, en este proceso de innovación y que demuestra qué integral que es este programa que está realizando la universidad, este proceso, uno de los programas inició hace unos años, que es el programa de Innovation Fellows de la Universidad de Stanford. Lo que hacemos es seleccionar cada año 6, 7 alumnos del campus de Montevideo y de Punta del Este, este es el primer año que nos sumamos a esta iniciativa. Estos estudiantes tienen ciertas características, ¿verdad? Pero se seleccionan también porque tienen un buen nivel de inglés y tienen capacidades de liderazgo, notas en los grupos. Y bueno, ellos van a ser preparados para ser agentes de cambio. Se preparan en técnicas de innovación, por ejemplo, en Design Thinking. Esos procesos trabajan en equipo con el campus de Montevideo. Y luego, al final del programa, al año siguiente, van a Stanford una semana y hacen un programa intensivo junto con otras 100 universidades que comparten este programa a nivel mundial. ¿Cómo ves, hablando de innovación y de futuro, cuál es tu visión de Punta del Este como destino académico? Bueno, Punta del Este en los últimos años se ha desarrollado como un destino de residentes. No solamente para quien decide venir como segunda casa o de veraneo o jubilarse aquí, sino también para estudiar. Está logrando retener estudiantes y está logrando también convocarlos de diferentes lugares del país y también del extranjero. En ese sentido, se ha abierto una oferta muy importante a nivel terciario y eso es, por un lado, competencia, pero es una sana competencia porque también a alguien le ha alzado mucho el nivel de estudios y profesional y, bueno, es, al fin y al cabo, el desarrollo del territorio lo que impacta en el profesionalismo y el desarrollo del territorio. Bueno, Andrea, muchas gracias. Estaremos pendientes de este crecimiento, entonces. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de nuevo. Como hemos visto, el crecimiento académico ha aumentado en la ciudad, generando así un profesionalismo de la mano de obra. Y esto produce mayor desarrollo también en Punta del Este, ya que estos profesionales aportan al crecimiento de las empresas e incluso instalan sus propios emprendimientos. Esperemos que les haya agradado el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo.